hola chicos de youtube como andan? yo soy Max O'Gain y hoy esta es el video de como instalar Madalyn Stunt Car para Ubuntu Linux y bueno lo primero que tienen que hacer es ir al link que estará creciendo el video y bajar y lo que sería acá le esta presento dice Madalyn Stunt Car 2 ustedes lo que tienen que hacer es como acá les dice los megabytes que son y ustedes le van a apretar a este botón que esta acá walt for linux que en español significa descargar en linux ustedes lo dan ahí y bueno el juego es sin WINE así que no se preocupen de mientras que descarga yo lo que voy a hacer es pausar el video así no se aburran así que ahora pausa el video y ya volvemos 2000 años más tarde bueno acá ya esta descargado el juego de mientras que descargaba el juego estuve mirando unos videos en Youtube aprovechando bueno ahora si lo que tienen que hacer una vez cargado le hagan clic derecho y mostrar en carpeta y como ven acá está en lo que sería la carpeta descargas le damos a clic derecho como ven es un archivo .zip sale 104 147 megabytes así que yo ahora tengo no sé cuánto tengo a ver algo tendré que borrar igual tengo 4,9 megabytes así que bueno me da para el juego le damos clic derecho y extraer aquí me imagino que ustedes tendrán más gigabytes si más gigabytes y bueno esto que está acá lo que sería este archivo .zip ya lo podemos seguir borrando lo borramos a ver cuánto tengo de memoria ahora porque quiero ver si me da bien para descargar el juego bien está bien está bien está bien está bien y vamos a propiedades creo que era así no me acuerdo muy bien como era el juego y permitir ejecutar el archivo como un problema ahí creo que era así si ahora si le damos a ejecutar y ahí nos va a aparecer ahí tiene evict solamente y elegimos hasta dónde tiene la pantalla no en este caso yo voy a poner acá si ustedes le ponen a la tecla windows perdón perdón ustedes van a poder salir del juego también van a poder salir del juego sin el windows lo que pasa que a ustedes le va a aparecer como la x para sacar más fácil no y ustedes no la ponen o sea va a estar la pantalla completa en esta caso yo pongo si le doy aceptar y como ven ahí nos va a aparecer lo que sería el juego cómo va a andar si nosotros no le ponemos windows esperen voy a cerrar el juego si nosotros no le ponemos windows bueno creo que ustedes capaz que no precisan el windows hay gente que si lo precisa y hay gente que no y bueno no sé si ustedes ustedes sigan los pasos que están acá y si ustedes le van a aparecer acá a ejecutar programa ustedes van ponen a propiedades y permisos y ahí permitir ejecutar el archivo como un programa y si les aparece ejecutar todo perfecto si les aparece abrir con win y bueno eso sí seguramente ustedes como están en linux depende de quién está yo estoy en la 18.04 ustedes les va a funcionar si es de residual la computadora ustedes van a poder ejecutar si ustedes están en creo que en iphone o en bueno no sé muy bien cómo es en realidad pero bueno y como ven acá si nosotros ponemos le sacamos el windows web ya le damos a aceptar y ahí como no se nos pone la pantalla completa espero que mande bien el audio porque la verdad que hay muchos vídeos el audio me manda para mi querido papillo y como ven acá estos autos sí son de gangsters sí son de gangsters eso sí es de gangsters y bueno le damos a play y vieron la forma de descargar muy muy fácil no es muy fácil la forma de descargar como ven acá tiene podemos elegir nuestro auto podemos elegir nuestro ferrari en esta casa no están mucho los lamborghini acá arriba podemos elegir el color en este caso yo lo voy a poner todo así por acá está bien muy selectito está bien acá podemos elegir el mapa yo voy a dejar elegir acá no acá voy a elegir y después le damos también podemos jugar multipliers si quieren se pueden conectar conmigo digamos en los comentarios y como ves como ven acá dicen donde dice single player lo malo de este juego es que está todo en inglés pero igual seguramente que lo entienden porque single player es un jugador y un multiplayer es lo que sería online no lo observa como el micrath ponerle el mortgames no sé qué es download es para descargarlo pero en este caso yo la tengo no hemos descargado bueno ustedes la van a single player ahí como le van a aparecer el login como ven es sin internet también lo pueden jugar en la también lo pueden jugar en google pero no sé como es no como ven ahí con la que sería la tecla shift antes que nada acá tienen los comandos como la la C es cámara la T es top view que no sé qué es la B ah la T no sé para qué es ah la T es el mapa la C es la cámara uh qué bueno también se puede en primera persona espera un poquito bueno vamos a manejar un poco para probar nomás y como ven ahí se sienten los ruidos de los cambios está muy bueno y como ven ahí está muy bueno y no me acuerdo con cuál era la que sería y como ven ahí está muy bueno el juego podemos hacer si apretamos espacio y pasamos todo así está buenazo el juego de verdad les recomiendo que lo descarguen con la B no sé qué pasa con la C cámara top ahí está el mapa y bueno espero que les haya gustado el vídeo denle like si quieren más vídeos de cómo descargar juegos no en este caso de este juego sin WINE así que hoy se son suertudos arre y como ven está muy bueno está para también se puede jugar online para hacer unas carreras ahí gracias por ver el vídeo